Tu no quieres entender Que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel No tengas la desentendida Tu no quieres entender Que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel No tengas la desentendida Con un poco de tensión Este pobre corazón Que no lo dejes morir Lleno de desilusión Dile por qué eres así Dile por qué eres tan cruel Y de que de esa manera Te enseñaron a querer mujer Tu no quieres entender Que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel No tengas la desentendida Tu no quieres entender Que estas acabando con mi vida Te lo pido no seas cruel No tengas la desentendida No tengas la desentendida No tengas la desentendida Con un poco de tensión Yo no sé sufrir Yo no sé querer otra manera Yo no sé querer otra manera Si me era tu corazón, yo te llevaría a la escuela Yo no sé que de otra manera, yo no sé que de otra manera Con un poco de mis besos, pronto te olvidas de eso Yo no sé que de otra manera, yo no sé que de otra manera Consuéleme de mi querer, dame un poco de tu amor mujer Yo no sé que de otra manera, yo no sé que de otra manera Si me era tu corazón, yo te enseño cosas nuevas Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo